Hola a todos, bienvenidos a una parada del CEP en este caso San Sebastián, nos encontramos ahora mismo en el Monte Higueldo y como podéis ver el tiempo no nos acompaña, está lloviendo un poquito pero bueno, los jugadores podéis estar tranquilos porque en el casino no llueve aquí de fondo tenemos la Blaya de la Concha y Ondarreta además del puerto muy cerquita todo del casino de San Sebastián, el casino Cursal y nada, si queréis saber lo que pasa en este CEP, en poker10.com Gracias por ver el video